Sacando el cadáver de una zanja del tipo que sabía demasiado sabía lo que todos ya sabían pero era él quien les había contado dicen que en la noche de los hechos con los lobos al acecho él fue el único testigo no era bueno pa' guardar secreto y por ser tan indiscreto se quedó sin un amigo comenta que en el pueblo le rajaba como a perros que vienen con la pete la gente le bajaba a las persianas igual que cuando sopla en el sudeste el destino cruel que es contagioso traición del peligroso le jugó una mano brava nunca supo en la que se metía y en la noche pura y fría se le dio vuelta la cama el tipo que sabía demasiado no supo masticar la bullareja y fue por eso que lo condenaron a la perfectuidad de Portadella un día le llegaron el equipo para efectuarle el interrogatorio sin sospechar jamás el pobre tipo era el preludio de su velatorio le contó con pelos y señales lo que vio en los pagonales comportar esa actitud a veces tener buena memoria y batir toda la historia no es bueno para salir en estas circunstancias complicadas los buenos delincuentes recomiendan jenarse con la boca bien cerrada poner sobre los ojos una venta y es aconsejable, es aconsejable, es aconsejable perdón, no es aconsejable dígalo usted dar mucho respeto por los señores feudales no lo digo porque a mí me importe pero quedarse en el molde que es tener buena moda no es como el tipo que sabía demasiado no supo masticar la mozarella y fue por eso que lo condenado para la perfectuidad de Portadella portadella ¡Montadella!